Como su álbum pasado Kamukashi, Music To Be Murdered By fue lanzado de sorpresa apenas iniciando el año y como Kamukashi Eminem sigue con sed de venganza aunque no se equivoquen porque este disco presenta un M menos furioso y molesto que su álbum del 2018. Cuando el rapero sacó Kamukashi tenía algo que demostrar porque venía de la vergüenza y burla que fue Revival. Ese disco fue exitoso comercialmente pero solo por tener el nombre de Eminem. Críticamente casi toda publicación lo destruyó a pedazos. Revival a fin de cuentas era un proyecto que buscaba apetecer a fans del pop en vez de la audiencia de hip hop en la que había nacido. Kamukashi fue el yang al jing de Revival, mostrando un Eminem desatado, furioso, más cerca a sus inicios, atacando a los críticos de su álbum pasado sin merced alguna. Aún así la recepción no fue la mejor pero era un mejor álbum que Revival al menos. Music To Be Murdered By es como un intermedio entre ambos estilos. El título lo hace sonar que va a ser un disco con espíritu terrorífico como There Existed An Addiction To Blood de Clipping hace unos meses, que francamente harían de esto un álbum más interesante, pero a mi interpretación la conexión no va más allá de que Eminem se vea a sí mismo como un rapero tan bueno que la está matando, como se dice en inglés cuando alguien es muy bueno en lo que hace. Claro esto viene con muchas canciones que hablan de violencia y agresión, aunque estos no son nada nuevo para él, y algunas cuantas referencias al álbum del mismo nombre del director de cine, Alfred Hitchcock, que presuntamente es la mayor inspiración a todo este álbum viendo la portada y basándonos en los interludios que se muestran aquí y allá. Decir que la violencia está presente en el disco es no darle completa justicia, porque no pasan más de dos canciones sin que se escuche un balazo, un golpe o un grito en el fondo. Hay momentos en que Em trata estos temas con tacto, como en Darkness, que da una hermosa narrativa que inicialmente parece que trata sobre los nervios de salir al escenario y tener que tocar enfrente de una audiencia grande, pero mientras progresa la pista se va revelando que en verdad la historia se cuenta del punto de vista del tirador de la masacre de Las Vegas en el 2017, que desde el cuarto de su hotel disparó a la dirección de un festival de música y mató a más de 50 personas. El ángulo en el que se cuenta la historia es una melancólica y de crear conciencia sobre los tiroteos tan presentes en Estados Unidos como en las enfermedades mentales que son la causa de todo esto. En otras canciones Eminem toca estos temas sin tacto alguno, como cuando compara su impacto en la industria musical con el ataque terrorista ocurrido en un concierto de Ariana Grande en Europa, o como cuando su canción sobre violencia doméstica infantil es introducida por un audio muy realista de un niño siendo golpeado que... Dios, es muy incómodo escuchar eso. Me sorprende que la canción Step That sea un recuento real de cosas que ocurrieron en la vida de Eminem de niño con su padrastro, y el abuso que vivía, ya que es algo trágico, es completamente horrible que le haya sucedido algo así. Pero la forma en que cuenta las cosas aquí lo trata como un tema no muy serio, y de hecho como una obra de ficción con toques de humor negro. Incluso el instrumental y el coro suenan a una canción más intenta ser pegajosa y no de un tema que se debe tratar con pincitas de entendimiento y comprensión a otras víctimas de abuso. Muy diferente la forma en la que lidió con el tema similarmente oscuro de Darkness. Aquí también hay canciones más pop que no encajan del todo, como Those Kind of Nights con Ed Sheeran y Living Heaven con Skylar Grey. Desafortunadamente, a pesar de que creo que es una considerable mejora Kamikaze y que aquí hay una de las mejores canciones que Eminem ha escrito en años, como la ya mencionada Darkness, Godzilla con Juice WRLD, la propulsada por Anderson Paak, Lock It Up y You Gonna Learn, no diría que esto es un gran álbum. De hecho, ni siquiera sé si le diría un buen álbum, se siente como si nos estarán empujando a direcciones múltiples a la vez, a pesar de que como que el tema original era esto de lo macabro. Le falta ponerle tacto a estos temas, Eminem. Se siente más como un niño bien edgy intentando provocar a los demás una reacción. Que entiendo que esto ha sido como el lema de vida, el estilo de vida, el camino ninja de Eminem a través de los años, pero sigo pensando que a veces se va muy lejos y no piensa en lo que dice. Estoy sintiendo un 4 de 10 para este álbum. Gracias por ver el video.